Para los habitantes de Baja Autopista, un barrio precario construido debajo de una autopista de Buenos Aires, los de afuera tienen una ciudad que a los de adentro les niegan. Una definición geográfica de la exclusión social, pero también una metáfora sobre la desigualdad urbana. La ambulancia no llega, si no viene con la policía no llega, y como acá la policía dice, un negrito más. Acá los negritos, para allá, para afuera no somos nadie. El techo de Carina Ríos es el elevado de la autopista Ilia, una de las mayores vías de circulación que atraviesan la capital argentina. El barrio está ubicado en la frontera de las villas 31 y 31 Bis, donde unas 60.000 personas viven a pocos metros de una de las zonas más cotizadas de Buenos Aires. Hace dos años, su hijo Saúl, de 19 años, murió cuando en una pelea por defender a un amigo, le dieron una puñalada que le perforó el hígado. Murió desangrado, porque adentro no hay servicios de socorro de salud. Y si no hubiera tardado tanto la ambulancia, mi hijo hoy por hoy estaba vivo. Ahora, como activista barrial de la organización Garganta Poderosa, Ríos representa a su barrio, en la demanda de mejores condiciones de vida. La principal, en esta Villa Miseria, como se llama en Argentina los asentamientos precarios, es la urbanización. Somos muy estigmatizados nosotros, de la Villa, porque no estamos urbanizados, no tenemos una buena calle. Cuando acá quieren ir a buscar trabajo, no dan la dirección de acá, porque si le dan la dirección de acá, no te toman, no te toman. Directamente hacen así y listo, ya está. Y porque somos villeros y o porque somos chorros. Para Ríos, urbanizaciones que las calles tengan nombre y sobre todo que haya calles. Muchas de barro se vuelven intransitables cuando llueve. También que haya puestos de salud. Hay puestos de salud. Los doctores dan cinco números, no te dan más porque no le están pagando, y atienden a los chicos a la interpedie, le tienen que pesar todos los bebés desnudos, en tremendo frío. La lista de prioridades es larga. Y que haya cloaca, que haya luz, porque acá mayormente el incendio pasa porque todo el mundo está colgado ahí y se desenlaza un corte de circuito y empiezan a quemarse la casa. En América Latina y el Caribe, al menos 111 millones de personas viven en asentamientos irregulares, lo que representa un 23,5% de la población urbana en la región, según la ONU Habitat. Ciudades excluidas dentro de las grandes urbes, donde el acceso a los derechos también es desigual. El informe Construcción de Ciudades Más Equitativas, Políticas Públicas para la Inclusión en América Latina, señala que las políticas públicas para combatir la pobreza no disminuyeron de la misma forma la desigualdad, entre otras, sobre el acceso al espacio urbano. Ese informe lo primero que plantea es que durante los últimos 20 años América Latina lo que ha visto en términos generales como tendencia es el crecimiento de la desigualdad urbana. Se estima que para el 2030 el 80% de la población menor de 18 años será urbana. El desafío es que todos tengan el mismo derecho a la ciudad. Por derecho a la ciudad debemos entender la posibilidad y el derecho de cada ciudadano a contar con acceso a bienes y servicios públicos de calidad en las ciudades, de contar con acceso a todas las oportunidades posibles de desarrollo personal, de desarrollo familiar, de desarrollo comunitario, y por supuesto de contar con todos los elementos que le permitan desarrollar una calidad de vida óptima en la ciudad. Un derecho al que no acceden los habitantes de baja autopista ni de ninguno de los tugurios, favelas, cantegriles, ranchos o callampas entre los cientos de nombres que se les da a los barrios más miserables en América Latina. El afuera y el adentro, entre dos mundos por ahora irreconciliables. Esto es otro mundo, claramente son dos mundos muy distintos. Acá la gente que vive es toda compañera, toda amiga, se conocen todos, y cuando vos salís afuera, no solo que afuera no te conoce nadie y no es la misma manera de vivir, sino que afuera te guías con la estigmatización, con la discriminación. Alicia Sicardi, del Instituto de Organizaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en problemas sociales y urbanos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, opina que hay que revalorizar estos barrios. En el caso de Ciudad de México, las colonias populares son espacios de vida donde la gente ha logrado tener un hábitat que es muchísimo mejor a veces que el que les asignan con una vivienda producida por políticas habitacionales que los obligan a vivir en periferias lejanas, sin equipamientos, sin servicios. Yo creo que justamente lo que en este momento está en juego es esta revalorización de la autoproducción, de la producción social de vivienda, que implica que si los gobiernos realmente tienen capacidad de hacer una inversión pública, la hagan sobre estos barrios originarios creados por la gente, porque seguramente los resultados van a ser mejores que cuando se mercantiliza la vivienda popular. Algo tan simple como tener lo que todo el mundo tiene, una dirección, una calle, agua y luz, es decir, según Pérez Sueldo, vivir como gente normal. En Buenos Aires, Argentina, Fabiana Fraycine para CLACSO TV.